El excarcelado Bayron Estrada denuncia que él y su familia continúan siendo acosados por la Policía Nacional y que la última víctima fue su abuela. El león no ha dejado de cesar el acoso, la persecución en contra de mi familia, es decir, hemos tenido noches enteras en vela, es decir, está una señora de 70 años en la cual la propia policía el día de ayer le agarró a Pedrala la casa y nosotros seguimos aquí, seguimos resistiendo como familia y exigiendo que se respeten nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos. No puede ser que un gobierno esté en contra de una anciana de 70 años, no puede ser que este gobierno esté en contra de las personas, es irreprochable para nosotros. Estrada rechaza ser constantemente víctima de asedio solamente por estar en contra de las políticas del gobierno. No sabemos, no sabemos, se le ha dado persecución a mi mamá en todas partes, hay policías de civiles atrás siempre vigilando la casa y eso es lo que estamos, estamos diciéndole que este país debe ser libre y que respete nuestros derechos. Claro, mira, aquí la ausencia de los derechos humanos, el rompimiento de los diferentes actos, ¿verdad? Es un hecho, por lo tanto se debe restituir nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos en Nicaragua.